Estamos con el nuevo DS3 que es el vehículo de entrada de gama de la marca DS que es espectacular, es divino y hablando de esto de la entrada de gama y hablando de este vehículo llama un poco porque no es un vehículo que luzca económico, tiene calidad, tiene diseño, tiene todo este nuevo rediseño como la nueva firma de luces que es tan característica de la marca, el nuevo frente, es un vehículo que parece robusto porque se lo ve bien parado pero también ágil. Recordemos que DS nació originalmente como una división de lujo deportiva de la marca Citroën, pero rápidamente vino el potencial que tenía esa parte de la compañía y decidieron hacer una marca exclusiva. A diferencia de todos los modelos anteriores, este viene con una única motorización que es un motor 1.2 litros, tricilíndrico, turbo de 130 caballos de fuerza, 230 Nm de torque que acompañado de una caja automática de 8 velocidades da un muy buen rendimiento, ¿no? Absolutamente, es uno de los factores que más se destaca de este modelo, además de la dinámica que entrega y particularmente su estilo. Es un auto muy francés, muy cargado de estilo, sobrecargado en algunos casos. Sí, tiene diseño por donde lo miren. Sí, 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 no pasa desapercibido, eso sin duda, ni afuera ni adentro, no todos los comandos son físicos, tiene mucha superficie táctil, no botón mecánico, y eso, bueno, lleva un tiempito para adaptarse, pero creo que una vez que lo tenés, va bien. Lo que me gusta es cómo suena el motorcito este, ¿eh? Tiene, tiene, los tricilíndricos en general son... Son desparejos. Un poco más ruidosos. Pero a este, además, le pusieron un escape que suena un poquito más. Es que es un auto urbano, pero para mí tiene ahí un detrás un poco deportivo, lo vemos en las butacas. Sí, sí, sí. En cómo suena el escape, realmente suena muy lindo. Sí, es verdad, es verdad, y bien que mencionaste las butacas porque la verdad es que están bastante bien. Sí, tienen una buena superficie para agarrarte acá en los laterales, acá abajo también. El apoyacabeza, que sigue la forma de la butaca, le da una forma también más deportiva. La verdad es que la posición de manejo es espectacular, ¿eh? Y se logra muy fácilmente. Alguno seguramente podría pedirle una regulación eléctrica de las butacas y lo haría con justa razón. Como la mayoría de los autos a esta altura de la vida, viene con distintas opciones de manejo. Eco, normal y sport. Tenés las tres opciones. Y la verdad que en cualquiera de los casos el motor responde muy bien. Si uno compara con el 1.2 que traía el DS3 Crossback anterior, hay menos potencia. Eran 155 caballos contra los 130 actuales. Y hay un poquitito menos de torque, 240 contra 230. Ahí no hay tanta diferencia. Pero la verdad que en todos los casos es un motorcito que pica bien. ¿Ahí está en sport? No, ahí está en confort, normal. Que da muy buenos resultados. Por eso, tanto en ciudad como en ruta, no vas a sentir la diferencia de esa menor potencia que ofrece ahora. Te digo que si vienes pensado tal vez para un uso más urbano, saldría tranquila la ruta. Sí. Para cualquier situación, sobrepaso, lo que sea, va perfecto. Exactamente. Es un vehículo además que es muy ágil. Lo planteo desde el urbano porque ahí es donde muestra todo su potencial y la facilidad que resulta manejarlo en ciudad. Pero después en ruta también es un auto muy ágil donde vas a poder encarar una curva y una contracurva con mucha facilidad. Lo hace de manera muy rápida y sin acusar ningún tipo de problema. Y ningún esfuerzo. Exactamente. No se sintió para nada forzado. Viene bastante completo en cuanto a equipamiento. Viene con climatización, viene con descargador inalámbrico para conectividad. Podemos conectarnos con Android Auto y Apple CarPlay. Viene con 8 airbags laterales, delanteros y traseros, lo cual está muy bueno. Un montón. Bien completo. Y además viene con el paquete de DS Assist. Sí, ahí lo que vas a tener es el freno autónomo de emergencia, radares de ángulo ciego y lo que creo que le da un plus comparado con otros modelos de la categoría es que vas a tener un control crucero adaptativo con stop and go. Vos vas a fijar la velocidad que querés viajar, el auto te la va a mantener y si en ese caso llega a frenar a cero el tránsito por lo que vos te venís manejando, el auto va a frenar a cero. Y si no pasa mucho tiempo después de frenar a cero, el sistema solo va a retomar la marcha o no vas a tener que hacer nada. Este DS3 no deja de ser un vehículo compacto, por lo tanto el espacio libre no es su mayor virtud. Acá adentro, adelante, la verdad que vas cómodo gracias a las butacas. Te sentís cerca del acompañante y atrás es todavía un poquito más cerrado. Por ejemplo, con esta posición que yo tengo acá de manejo, yo me siento atrás y las rodillas me tocan en el respaldo de este asiento. Y para mí lo más complicado es no solo que tiene un espacio reducido por el tipo de vehículo que es, sino que el estilo, su diseño, hace que esa sensación se incremente. Si yo voy atrás tuyo, yo no te toco la espalda, pero a mí me sucede que por lo que vos mencionabas, el diseño y la posición y la altura de la puerta, mi visión es bastante reducida. Sí. Entonces voy a ir cómoda, pero tal vez no puedo disfrutar tanto por la ventana, voy a ir un poco más aburrida atrás. Puede gustarte o no gustarte, pero de lo que no hay duda es de que DS ahora tiene una personalidad y una presencia que vos lo ves por la calle y decís, es un DS, no cabe duda. Y de que todo es calidad. Exacto. Entonces, que te guste o no te guste, ya es cuestión personal, pero de la calidad y de la personalidad no hay duda. Remarcar eso, que claramente es un vehículo de lujo y eso se nota en los detalles y cómo está terminado y en la presentación que tiene tanto por fuera y por dentro. Y para destacar también la agilidad y el poco consumo que ofrece esta nueva mecánica dispuesta para esta renovación.